Cuando nos hablan de motivación, muchas veces buscamos su significado en las cosas más complejas y complicadas. Nosotros aquí en Motiva Channel, te queremos decir que es mucho más sencillo de lo que parece y para muestra, un botón. Hoy queremos compartir contigo estas 7 frases que pudieran llevar el nombre algo así como En caso de emergencia, rompe el vidrio. Para esos días en los que no te sientes del todo bien, necesitas un impulso para seguir adelante, ten a mano esta lista que te voy a dar de frases que siempre debes tener cerca. 1. Nada de lo que suceda será más fuerte que tú porque tus posibilidades son infinitas. 2. La segunda frase que debes tener siempre cerca, en caso de emergencia. Cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambiarán. 3. La tercera frase. Ponla ya en tu computadora, en tu muro, cerquita. 4. Nunca, nunca, nunca te rindas. Que así sea. Nunca te rindas. 4. La cuarta frase, caso de emergencia, que debes tener cerca. 5. Por cada puerta que se cierra, tienes que abrir otra. 5. Quinta frase que debes tener cerca es, no lo dudes, no tengas miedo. Hoy da el primer paso hacia tus sueños. 6. Sexta frase. 6. Cuando dudes, cuando te sientas decaído, cuando necesites motivación, es, 7. Que nada distraiga el camino hacia tu éxito. 7. Y la séptima frase, que debes tener ahí, en caso de emergencia, para que te ayude a motivarte es, 7. Solo el que apuesta por lo invisible, logra lo imposible. 7. Siete frases, que siempre debes tener cerca, en caso de emergencia. 7. Siete frases, que siempre debes tener cerca, en caso de emergencia. 7. Siete frases, que siempre debes tener cerca, en caso de emergencia. 8. Siete frases, que siempre debes tener cerca, en caso de emergencia. 9. Siete frases, que siempre debes tener cerca, en caso de emergencia. 9. Siete frases, que siempre debes tener cerca, en caso de emergencia. 9. Siete frases, que siempre debes tener cerca, en caso de emergencia.